Hola, les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en Asuntos de Inmigración y ahora les vengo a compartir unas noticias tremendas. A partir del mes de abril, mi querida oficina de abogados, conocida hasta ahora como Eduardo Soto PA, hará un gran cambio. Desde ahora en adelante, nos conocerán como Legal en USA. Estamos emocionados de haberlos representado todos estos años y el viaje seguirá hasta el futuro. Pero ahora somos Legal en USA.